¡Ajá! ¡Ajá! No se oye nada. ¿Cómo van a discutir en voz baja? ¡A lo mejor no están discutiendo! ¡Shh! ¿Pero qué tonterías hablas? ¿No te diste cuenta cómo se puso White Mother? ¡Ya, ya, ya! ¡Estuvo puto de cáncer! ¡Ya, ya, ya! ¡Calma! ¡Tanquila! ¡No nos pongamos nerviosos! ¡En cualquier momento el chigolosa al espectorado! ¿Me parece? ¿O estoy escuchando algo? ¡A mí también me parece! ¡Ay! ¡Pero eso no son gritos! ¡Son risas! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué forma es esta de entrar a mi cuarto? ¿Que no están peleando? ¿Y por qué tendríamos que pelear? Carlos me estaba contando algo muy gracioso. ¿Cómo no reírme de tamaña estupidez? ¿Entonces lo perdonó? No hay nada que perdonar. Pero lamento saber que los malos hábitos, la cizaña y la codicia se han asentado en esta casa. ¿Tienes algo que decir, Bruno? Bueno, sí, está bien, pero la manera que este hombre subió las escaleras nos hizo temer lo peor. Carlos no me ha hecho daño. Ni tampoco te lo haré mi amor, ¿eh? Bueno, tengo que alistarme. Te espero abajo. ¡Ay, qué bueno que no se canceló la boda! ¡Me muero por ponerme mi vestido! Bueno, me voy a supervisar todo. Voy a ver cómo Isabela supervisa todo. ¿Y yo? Tú deberías irte de esta casa para nunca más volver. ¿Qué es eso de ofrecerle plata a los González para que arruine mi boda? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Quién te dijo eso? Pero... ¡Ay, Dios mío! Es que sabes una cosa. Y que... Yo quiero... Exijo... Exijo que... Una confrontación con ese calumniador. Y yo... No, yo mejor me voy. ¿Pero por qué permito que se quede en la casa? Porque eres muy buena. No, soy una tonta. No, eres más buena que Monserrat. ¡Ay, por favor! Espérame abajo. Ya, Coroza. ¿Por qué sigo con la sensación de que me estoy olvidando de invitar a alguien? Ay, ya me acordé. ¿Cómo se me pudo pasar? Eso lo solucionó en un instante. Y para colmo, tu mamá encubriéndote. No, no, no. Mi mamá estaba muy molesta. Pero no me dijo nada. Si yo me hubiese enterado de algo, te agarraba de los pelos y te llevaba las lomas. Pero ya mucho bla, bla, bla. Y vámonos. ¿Ahora? 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 No, no, no. No puedo. Estoy en Nairobi. Entonces tienes que viajar imaginariamente a Afterdown y agarrar una conexión a España, a Madrid. Y de ahí, doce horas de vuelo regular a Lima. Es que necesito tiempo. ¡Tú necesitas tiempo! Pero Teresita necesita saber la verdad. ¿Sí? Ah, señora Francesca. Mire, yo... ¿Cómo? ¿Ahora mismo? ¿Cómo? Sí. Cómo no. Voy para allá. Te ganaste el tiempo que necesitabas. ¿A dónde vas? Se casa la señora Francesca con el doctor Cabrera. ¡Uy! Un evento de alta sociedad. Claro. Tú hubieras cubierto ese evento si no estuvieras en... Nairobi. Sí, pero estoy en Nairobi y ahora tengo que viajar a Amsterdam y de ahí hacer una conexión en España, en Madrid y de ahí doce horas a Perú. Eso quiere decir que te doy hasta mañana por la mañana para que hables con Teresita. ¿Y si no voy? La traigo a Nairobi. ¿A dónde? Nairobi. Nairobi. Me tengo que ir. No encuentro el problema. Y si no hay, busco solución. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Hola. ¿Dónde está? Mujer que hipnotiza con su querer. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Tu mirada mata, tu sonrisa quema. Tu amor marea, virtualmente eterna. Tu mirada mata, tu amor marea. Tu mirada mata, tu ser indiferente. No vamos a permitir que se quede con nada. Lo siento. Lo detesto. Lo odio. Lo odio. Lo siento. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Este tipo nos volteó el pastel. ¿Cómo creíble? No, no, no. Tranquila, tranquila. Yo creo que tengo una carta más bajo la manga. Ay, espero. ¿Qué es todo esto? Como si no lo supiera, Fernandita. Tú no naces en casa, Omar. No, 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 mamá. No lo sabía. A mí nadie me dijo nada. Lo que pasa es que saliste muy apurada, Fernandita. No habíamos hecho el anuncio. Claro, y como soy la última rueda del coche... Ay, yo también me hubiera sentido a la última rueda del coche si no me invitaba. Ya, ya, Montserrat. No ayudas. Montserrat. ¿Todavía no te has cambiado? No, Nona. Todavía no me he cambiado. Porque acabo de llegar y me encuentro con un circo abajo. ¡Un circo al que nadie me ha invitado! ¿Isabela no te llamó? No. ¿Ella tenía que hacerlo? No, yo pensaba hacerlo, pero con todos los preparativos... Te olvidaste de tu nieta. Ay, Fernandita. No, Nona. Estoy muy dolida contigo. Y bueno, como ya no me consideras de la familia, me imagino que no te importará que me quede encerrada en mi cuarto, ¿no? Ay, disculpa. No, no te disculpo, Nona. Estás ofuscada. ¿Ofuscada? No. No. ¡Furiosa! ¡Furiosa estoy! ¡Esa es la palabra! ¡Hasta la Montsefona entrometí esta ahí en medio de la sala! Si no has conseguido trabajo todavía, quería ofrecerte la gerencia de la fábrica de velas. Velas Lugosi no es una empresa muy grande, pero... Nona, no quiero tus velas. No quiero tus limosnas. ¡No quiero nada de ti! Pero qué error para más imperdonable. ¡No quiero nada de ti! ¡No quiero nada de ti!